Estamos acá con nuestra gente y nuestras bellezas sancarlinas, mostrando nuestras reinas, nuestra idiosincrasia, nuestro folclore, y un poquito que la gente disfrute de este momento y ver cómo se desenvuelve este verano en San Carlos. Justamente, las fechas para los festejos, puntualmente, ¿cuáles serían en Vendimia? Mirá, hemos dado el puntapié en varias actividades que empezaron ya por pareditas que tienen que ver con los festejos de Vendimia y un poquito el San Carlos de vacaciones que queremos invitar a todos los mendocinos, no solo sancarlinos, a que conozcan nuestro departamento. Empezamos, mañana tenemos un evento que se llama Vino Vivo, donde van a estar la presentación de todas las reinas, en el paraje Altamira, calle La Superiora, van a haber bodegas locales, más de 7 bodegas presentando sus vinos, va a haber música, va a haber baile, va a haber espectáculos circenses, la idea es invitar a todo el que quiera ir a disfrutar este momento porque va a ser algo muy lindo. Y desde el punto de vista de Vendimia, más allá de otros eventos que hay, el día 20 de enero se va a hacer la bendición de los frutos en el distrito de Pareditas y el día 27 de enero se va a hacer la fiesta central departamental de la Vendimia en el Teatro Neyumapú con un 100% de artistas locales y con una alta calidad. Hemos escuchado siempre en sus declaraciones a través de radios locales, a través también de los diarios, canales de televisión, que usted ha nombrado siempre la austeridad, ¿verdad?, en esta gestión para iniciar este 2024. ¿Cuáles son los factores que van aparejados con esta austeridad que están mencionando? Desde el punto de vista de Vendimia, va a ser, como te decía recién, una Vendimia netamente sancarlina con la mayoría, el 100% en realidad, de los artistas y directores son locales y yo creo que tenemos mucho talento en el departamento y estos eventos lo muestran. Yo no sé si vos te diste cuenta que todas las candidatas bailan, todas las candidatas son artistas consumadas, nuestra reina y nuestra virreina no solo bailan, cantan, tenemos la verdad un talento increíble en el departamento y eso es lo que esperamos mostrar, si Dios quiere, en esta Vendimia. ¿Un mensaje e invitación, Intendente, para los mendocinos, para estas fechas especiales? Bueno, que estén atentos, tenemos una página en Instagram que es San Carlos Municipalidad, donde aparecen todos los eventos que vamos a ir teniendo en este enero y en este febrero y los invitamos a que conozcan San Carlos, nuestro hermoso pueblo y su gente que es mejor que la geografía. Tenemos muchas cosas para mostrar, somos un departamento con muchas ganas de crecer turísticamente y los esperamos a cada uno de los mendocinos a que se acerquen, vamos a trabajar precios para que la gente pueda asistir y junto con la Cámara de Comercio e Industria que se está formando también van a tener descuentos en los hospedajes.